Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el Paseo de la Nacionalidad, lugar histórico donde siempre rendimos tributos a nuestros libertadores, recordando siempre que debemos defender nuestra independencia. Aquí nos encontramos con los viceministros de nuestro ministerio, que nos acompañan siempre a las diferentes actividades, el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Ingeniero José Luis Betancur, el nuevo presidente del Fondo Administrado de Salud, el general Mateos Meléndez, así como también los representantes del Fondo Administrado de Salud y todos los responsables del Fondo Administrado de Salud de cada uno de los estados que nos han acompañado el día de hoy, cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. estamos entregando hoy a los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional, del Sistema Eléctrico Nacional en general, 35 ambulancias, todas completamente repotenciadas, entre ellas 10 nuevas, con recursos aprobados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con la finalidad de fortalecer este Fondo Administrado de Salud, que recientemente fue aprobado por decreto presidencial por nuestro presidente Nicolás Maduro, y que va a beneficiar a más de 193 mil personas de la gran familia del Sistema Eléctrico Nacional, sus trabajadores y sus familiares directos, madres, padres, hijos, para garantizar el derecho fundamental a la salud. En medio de esta terrible pandemia que tenemos y que nos azota a toda la humanidad, como es la COVID-19, todas estas ambulancias que se han repotenciado están equipadas totalmente, equipadas con toda la tecnología que podemos garantizar. Aquí nos encontramos, por ejemplo, dos ambulancias, nivel 3, que es para unidades de cuidado intensivo, con todos los equipos y accesorios dedicados a la atención de pacientes con necesidades de cuidados intensivos, con médicos intensivistas. Estamos preparando también un plan de recuperación de los 66 centros de salud que tiene la Corporación Eléctrica Nacional, José Luis, y seguir avanzando en el equipamiento, la colocación del personal médico, enfermeros, y seguir fortaleciendo el sistema de salud de nuestros trabajadores y trabajadoras. Lo importante es destacar que esta repotenciación de estas unidades no se hizo en ninguna empresa ni talleres privados. En medio de la adversidad nosotros nos fortalecemos. Esto está hecho por nuestros trabajadores en nuestros talleres, recuperando como parte de su identidad nacional de nuestros trabajadores y trabajadoras, han recuperado ellos mismos estas 35 ambulancias. Aquí también estamos entregando un conjunto de medicamentos, de kit, para atender a nuestros trabajadores con la terrible pandemia que azota la humanidad, como es la COVID-19 y tener presente que estas ambulancias se desplegarán en las 24 entidades del país y va a permitir tener una mejor atención a nuestros trabajadores. También estamos proporcionando un kit que permite atender a nuestros trabajadores y sus familias directas en pacientes COVID con todo el tratamiento que necesitan y todo el medicamento. Así como también los pacientes moderados o graves, también tenemos un kit especial aprobado por la Comisión Presidencial para el Control y el Uso del COVID. Por eso es que hoy estamos muy contentos y felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional porque seguimos marchando, seguimos avanzando para garantizar la estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Adelante, gracias. Adelante, gracias.